Esta Soledad Ya no me aprieta Esta Soledad Ya no me dice que tengo que andar atienta Esta humanidad Ya no me pesa Ya yo me cansé de controlar tanta complejidad con reglas Esta desnudez no me avergüenza Esta desnudez ya no me obliga a mirarme desde afuera Y la voz de este presente me susurra fuertemente que la persona que yo fui en el pasado ya no existe 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 Va en el imaginario Va en el imaginario De un porvenir No existe Solo existe Solo existe El paréntesis Que hay entre los dos Ese espacio llamado presente Ese presente Ese presente mágico Ese presente fugaz Ese presente real Lo demás Lo demás Lo demás está inerte El presente es nuestro El presente es tuyo El presente es mío Es el más bello Es el más bello Y generoso regalo Que hemos recibido para vivirlo Existamos entonces En el sublime instante De la hora Donde no hay culpas del pasado Donde no hay glorias por venir El presente está aquí Solamente aquí y ahora Y la voz de este presente me susurra fuertemente Que la persona que yo fui en el pasado ya no existe Ni la voz de este presente me susurra fuertemente Que la persona que yo fui en el pasado ya no existe Ni la voz de este presente me susurra fuertemente Que la persona que yo fui en el pasado ya no existe Ni la voz de este presente me susurra fuertemente Que la persona que yo fui en el pasado ya no existe Ya no existe, ya no existe Esta soledad ya no me aprieta Gracias